¡Hey! Hola muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kurinikus y estamos de vuelta por el canal para traeros una gran noticia y es que vamos a hacer un sorteo desde hace siglos que no hacemos sorteos por el canal, solo hicimos uno hace ya muchísimos años y bueno, hemos decidido pues hacer un nuevo sorteo porque como muchos sabéis yo tengo una tienda de figuras de manga y anime, entre otras cosas, de videojuegos y hemos decidido hacer un sorteo trayendo figuritas de Monster Hunter ¿Vale? Entre ellas estas que estáis viendo por aquí, cazadores con la armadura de Negra Kuga, la armadura de Finogre la de Razanos por aquí y la verdad es que son unas figuras espectaculares, os estaré dejando ahora un poquito las imágenes de las cajas para que veáis ¿Cómo va a funcionar el sorteo chicos? Va a ser muy fácil, solo tenéis que estar suscritos a este canal comentándoos aquí abajo en comentarios, dejándoos un like y ya estaréis participando ¿Cuánto va a durar el sorteo? El sorteo acabará en el momento que lleguemos a 10.000 suscriptores ahora mismo estamos a punto de llegar a 8.000, queremos darle un empujón al canal para que esto se dispare en el momento que lleguemos a 10.000 el sorteo acabará por lo tanto, muy importante compartir esto con todos vuestros conocidos en vuestras redes sociales para que este canal pegue ese empujoncillo que necesitamos y en el momento que lleguemos a esos 10.000 suscriptores en el canal de Youtube una de estas figuras irá a vuestra casa, estéis donde estéis, en cualquier lugar del mundo nos encargaremos nosotros de mandarlo para aquí o sea que chicos, muy fácil, ya sabéis, suscritos, comentaros aquí abajo compartirlo con todo el mundo para que se suscriba al canal y la cosa suba y en el momento que lleguemos a 10.000 suscriptores una de estas figuras deluxe valoradas en 60€ irá para tu casa o sea que chicos, os dejo por aquí, ya habéis visto las imágenes me imagino, son una pasada de figuras con muchísimos detalles y nos vemos por el canal con más vídeos y ya sabéis, darle caña, hasta luego